Fan ha afirmado que Ami Roloff de Little People, Big World revelará si el programa ha sido cancelado. Antes del día de San Valentín, Ami, de 60 años, promocionó su próximo chat en vivo de Instagram. Con la co-anfitriona Lisa Dixon, la estrella de reality mencionó que los dos revelarán nuestros planes para el año. La estrella de TLC prometió hablar sobre el programa y responder tantas preguntas como sea posible. Pidió a los fanáticos que enviaran sus preguntas en los comentarios. Los comentarios En las secciones de comentarios, los fanáticos intervinieron y le preguntaron a la matriarca Roloff si el programa había llegado a su fin. Un fan se preguntó, he seguido a tu familia en cada episodio desde el primer día. ¿Crees que podría haber un espectáculo solo sobre ti y tu esposo Sinzaki Tori? Otro fan reflexionó, espero escuchar las buenas noticias. Espero que el espectáculo continúe. Un tercero preguntó, en serio, ¿se canceló el programa? Me encanta este programa. Me gusta mucho el programa y tu familia. Espero ver más, escribió una cuarta persona. Un comentarista intervino, veo cosas que aún podrían hacer que continúe. Espero que no sea el final. La cría en crecimiento de Ami Después de que Ami y Matt Roloff, que también tienen hijos gemelos Saki y Jeremy, de 32 años, Jacob, de 25. Y su hija Molly, de 29, se divorciaran en 2016, ella se casó con su actual esposo, Chris Marek. Matt siguió adelante y actualmente está saliendo con Carrie y su esposa, Audrey, de 31 años, son padres de tres hijos, Bode, tres, Asqua, cinco, y su bebé recién nacido, Radley. Mientras tanto, Saki y su esposa Tori, de 31 años, comparten tres hijos, Jackson, cinco, Lila, tres, y Josiah. Y por último, Jacob e Isabel, de 26 años, son padres de un infante de un año, Mateo. Las teorías de los ventiladores Desde el año pasado, los espectadores se han convencido de que LPBW está llegando a su fin. En septiembre de 2022, Ami compartió una publicación de Instagram que alimentó esos rumores de cancelación. Ella subtituló la publicación, ¿Sabías que hoy es el día nacional me encanta la comida? La serie de fotos mostraba a la personalidad de la televisión preparando comidas en su cocina. En un hilo en línea, un fan notó la mayor calidad de producción en los videos de cocina de Ami y preguntó, ¿Alguien más piensa que esta es la última temporada? Un especulador sugirió, Ami se está preparando para su futuro sin los ingresos del espectáculo y la granja. Otro teórico afirmó que la personalidad de la televisión se estaba preparando para cuando termine el programa. En diciembre de 2022, un seguidor le preguntó a la nuera de Ami, ¿Cuánto tiempo piensas estar en televisión? Tori respondió, Creo que nuestro tiempo definitivamente está llegando a su fin, pero estamos tratando de disfrutarlo mientras esté aquí. Ami 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.